Bueno y podría ser por la falta de lluvias o por un aumento de la basura que mucha gente lanza en la vía pública, pero lo cierto es que distintos sectores de la capital están afectados por gran cantidad de moscas. Una plaga de moscas afecta a varios sectores de la ciudad capital. Según se dio a conocer la zona 3, zona 6, zona 7 y otras zonas capitalinas como la 18 se encuentran afectadas. La causa, según los expertos, podría ser las lluvias y luego las temperaturas altas que provocan la proliferación de moscas. Ante esta situación el Ministerio de Salud Pública está realizando fumigaciones, especialmente en centros educativos o en los mercados, esto para evitar que puedan producirse problemas de enfermedades, especialmente gástricas, debido a la mosca. Hay que recordar que precisamente este insecto es el que de alguna forma contamina los alimentos, por lo tanto el llamado es a las personas para que los mantengan tapados y evitar la proliferación de estos bichos. Telediario Información Actual.